de nuevo aquí en sus denuncias comunitarias con angelita villamán vamos a tener esta llamadita de una vez buenas tardes hola y usted buenas buenas como le ha ido a usted hay más o menos echando palante bendecida bendiciones para usted de pasadas de semana pero ay dios eso había hasta aquí hasta el frente de la casa había música santo ahí había como 14 y yo llamando a ese hombre y le mandé un mensaje ya yo veo que no están haciendo caso vamos a tener que actuar de otra manera yo voy a hablar con general porque yo lo dije el viernes a él muchos carros como de maldad hoy empezó más temprano ahorita mismo cuando yo acabe voy a hablar con general gracias mi amor ok gracias a usted bendiciones bendiciones mucho que pena me da eso eh que pena esto es una cosa que uno se sienta hasta impotente buenas tardes buenas buenas tardes vamos allá buenas tardes buenas dígame usted como esta usted doña angelita aquí estoy bien bendecida bueno esta la voy a coger voy a coger esta y otra eh dígame usted su nombre Tito José Roque Víctor Tito Tito ah Tito oh si Tito José Roque de donde de los reyes de los reyes ah si ya yo se quien es mi amigo le esta llegando su oración claro que si que le estoy escuchando no se lo mandé este fin de semana porque me fui para el campo corriéndole a la ulla ay dios no me diga dígame el teléfono es 809 809 575 575 1181 1181 iPhone bueno que el señor no lo acompañe bendiciones amén miren estuvimos la jornada de siembra en los jardines del yaque en la urbanización jardines del yaque yo quisiera que este niño me pase la foto donde estuvo la alcaldía de Santiago el licenciado Luis José Esteve quien es el presidente del consejo de regidores el padre Fabio Fernández quien preside la pastoral ecológica de la arquidiócesis de Santiago la junta de vecinos de la de la urbanización jardines del yaque y nosotros los demás comunitarios Pedro de la cruz y los comunitarios del entorno iniciando y haciendo el gran lanzamiento hay también la fundación de ancianos amor y vida dar versos jornada de siembra las fotos que están por ahí por favor envíamela pónsemela ahí para que vean la jornada de siembra que se hizo el sábado y se hizo el lanzamiento de ese proyecto que se va a hacer mírenlo ahí está el licenciado Luis José Esteve la licenciada Yanet Polanco Pedro de la Cruz miren la siembra la fundación anciana amor y vida Olimpia Víctor Almonte así es que bendiciones y vamos a darle seguimiento a eso vamos a tomar esta llamadita para el otro iPhone porque ya tenemos que irnos buenas tardes si buenas ya Angelita si dime lo corre ¿eh? dime el nombre Ana Julia Aria Ana Julia Aria que bueno que usted llamó ¿eh? ay si yo que eso arroyo arroyo dame el número el número de la casa si 809 809 21 ¿cuál? 921 si 921 si 27 27 51 ya está concursando bendiciones espero que papá Dios le diga a ustedes que van a ganarse ese iPhone me gustaría que se lo ganen ay gracias amén así es que señores tengo que irme porque ya ni fue los cuatro iPhone hoy ya no hay cuatro eran tres tranquilito ustedes llévenme al paso porque ahorita me dice Víctor Angelita ¿esto que está pasando? voy a coger esta llamadita ¿eh? buenas tardes buenas tardes a su orden muchas gracias ¿cómo está? yo estoy bien gracias a Dios yo no yo estoy mal ¿qué te pasa querida? ay eres tú ya sabes que soy sí, sí mi amor hoy ando para ver el favor a ver a ver te hacen caso a ti ajá nosotros tenemos aquí la cloaca de Borgada ay no me diga y la hemos denunciado hemos ido a la misma oficina de corazón no, dame el número de reporte mami aquí es pastor sí, sí dame el número de reporte no, yo no lo tengo porque fue un empleado de aquí mismo no, no, no llámate a Aguas Negra el proceso es llámate a Aguas Negra haz el reporte yo te lo voy a dar yo no lo tengo aquí yo creo que 575 ya voy a terminar 575 yo te lo voy a buscar llámame mañana porque tú me llamas fuera de aquí el celular al 829 383 3108 y ahí yo te voy a buscar te voy a conseguir el número de Aguas Negra para que llame a corazón y me dé el número de reporte que te lo voy a quedar el seguimiento tú oye gracias mi amor señores tengo que irme bendiciones mañana nos vemos aquí en sus denuncias comunitarias chau 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 ¡Gracias!